¡Sarna! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este otro de tus vídeos del canal Masana Fit, tu canal de salud. Hoy, como ves, el escenario es totalmente diferente. Estoy en la cama y es porque el yoga de hoy lo vamos a hacer desde la cama. El yoga de hoy es para energizarte. Entonces, te recomiendo, evidentemente, hacerlo nada más que te levantes, que te despiertes. En este enlace, en este otro vídeo que te dejo aquí, es para todo lo contrario, para que hagas yoga también desde la cama, pero antes de dormir, porque es un yoga para calmarte y para que duermas como un bebé, ¿vale? Pero el de hoy es para energizarte. Así que vamos a empezar ya con nuestra clase y vamos a empezar con la postura del gato. Pero la postura del gato, si ya he seguido alguno de mis vídeos en el suelo, es totalmente diferente. En la cama, lo que tienes que hacer es juntar los dedos gordos del pie, como ves, y las piernas las separas, ¿vale? Entonces, nos ponemos en esta posición y ponemos los brazos hacia adelante y encurvamos la espalda hacia arriba. Y nos quedamos así en esta postura, con la espalda encurvada hacia arriba y brazos estirados hacia adelante. Esta postura es buenísima para nada más despertarte porque estiras mucho los músculos, los músculos de los brazos, de la espalda. Y después de ocho horas o las horas que hayas dormido, que hayas estado en la cama, es importante un buen estiramiento para que el oxígeno llegue a todos nuestros músculos, a todo nuestro cuerpo y tengamos esa energía que necesitamos todos los días, ¿vale? Así que nos quedamos aquí, en esta postura durante un ratito. Y después de ocho horas, recuerda inhalar y exhalar por la nariz, ojos cerrados y la inhalación y la exhalación lenta y profunda. Es fenomenal para estirarnos. Recuerda doblar la espalda, encurvar la espalda hacia arriba. Por eso se llama posición del gato, porque si os acordáis, cuando veis gatos que van a atacar, ponen la espalda hacia arriba, ¿vale? Bueno, nosotros también. Nos quedamos un poquito más. Un poquito más. Inhala. Mantienes. Y exhala. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ir a la otra postura. En esta postura, nos vamos a sentar en la postura fácil. Si el colchón de tu cama es blando, yo este colchón es bastante blando, entonces hay veces que igual se hunde el pompis, el culito, ¿vale? En el colchón. Para evitar eso, si quieres, te puedes poner una almohada debajo o nada. Pero acuérdate de sacar la carne, ¿vale? Y que los huesos estén tocando el colchón. Y nos sentamos en la postura fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es, el brazo izquierdo lo llevamos hacia atrás y el brazo derecho, inhalamos, subimos hacia arriba y al exhalar vamos hacia la izquierda. Inhalamos, hacia arriba y al exhalamos hacia la izquierda. Inhalamos y exhalamos hacia la izquierda. Con este ejercicio, lo que hacemos es estirar muchísimo el costado, que es también buenísimo después de haber estado durmiendo unas cuantas horas, para que nuestro cuerpo vaya despertando, ¿vale? Ahora, tú sigue así, voy a poner la música, que no sé qué ha pasado, no sé por qué se ha apagado, entonces sigue, inhalas hacia arriba y exhalas hacia abajo. Sigue así, inhalando hacia arriba y exhalando hacia abajo. Aquí está. Perfecto. Seguimos. El brazo de atrás, evidentemente cuando vas hacia abajo lo doblas, ¿vale? Cuando vas hacia arriba, lo estiras. Inhalamos en medio. Mantén. Exhala. Pones el brazo hacia abajo y ahora hacemos lo mismo, pero al otro lado. Brazo derecho hacia atrás, brazo izquierdo, inhala. Arriba y ahora exhala. Y vas hacia el lado derecho. Inhala hacia arriba. Y exhalas hacia el lado derecho. Si puedes hacerlo con los ojos cerrados, mejor. Y ahora, hazlo a la velocidad que sea buena para ti. Aquí no hay que correr, pasa nada. El yoga es escuchar tu cuerpo. Y ahora, mantienes. Y exhala. Y exhala. Baja el brazo y te quedas en la postura fácil. Unos segundos. Inhala y exhala con la nariz, con los ojos cerrados. Enhala y exhala con la nariz, con los ojos cerrados. Genial. Vale. Vamos a la tercera asana o postura. Es la del bebé feliz. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es poner, como nos hemos puesto en el primer ejercicio, las puntas de los dedos gordos del pie tocando y luego las piernas abiertas y nos tumbamos hacia delante. También puedes cerrarlas, ¿vale? Las piernas. Y tocando con la frente en el colchón. Los brazos los puedes tener hacia delante o los puedes tener hacia atrás. Ahí me gusta más hacia delante, pero tú eliges. Perfecto. Inhala. Mantén. Y exhala. Va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Perfecto. Ahora, según estamos, lo único que tenemos que hacer es subir un poquito las piernas y ahora sí que abrimos, ¿vale? A ver si así me ves mejor. Abrimos las piernas, volvemos a juntar las puntas de los dedos gordos del pie. Y ahora me voy a poner así para que me veas mejor. Y lo que hacemos es, ponemos las manos en el colchón y doblamos las espaldas como en la posición del gato, pero hacia arriba. Mantén la espalda doblada hacia arriba. Nada y exhala por la nariz, lento y profundo. Y ahora, vamos a poner la espalda doblada hacia arriba. Mantén la espalda. Muy doblada, lo máximo que puedas, metiendo la cabeza entre los brazos. Ahora, inhala. Retienes. Exhala. Y pongo la espalda recta. Perfecto. Vamos a ir a la otra sana. Estiramos las dos piernas. Ponemos los huesitos que estén tocando en el colchón. Y vamos hacia adelante, tocando lo que puedas, ¿vale? Si no puedes tocar las puntas de los dedos del pie, pues toca la rodilla, si no, un poquito más adelante, un poquito más, hasta donde tú puedas. Nos mantenemos aquí, con los ojos cerrados y respirando, inhalando y exhalando lenta y profundamente por la nariz. Gracias. 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 inhala, exhala, perfecto, va subiendo poco a poco, poco a poco, ya nos vamos a poner en la postura del bebé feliz, la postura del bebé feliz simplemente te tumbas y agarras las plantas de los pies con las palmas de las manos y te balanceas hacia la derecha y hacia la izquierda, este ejercicio es buenísimo para aumentar nuestro sistema inmunitario y también para mejorar esa sensación, para mejorar el mood, es que me sale en inglés y no me sale en español, el cómo te encuentras, buenísimas estas posturas, si alguna vez te encuentras triste, te aconsejo que realices esta postura, mejora muchísimo, cierra los ojos, por supuesto, y deja de balancearte, te quedas en el medio, inspiras, mantén, y exhala, perfecto, vale, ahora nos ponemos hacia un lado y nos vamos levantando hacia arriba, genial, ya solo nos quedan tres asanas, tres posturas, para la siguiente nos vamos a volver a sentar en postura fácil, acuérdate de los huesitos, vale, que estén anclados al colchón y lo que vamos a hacer es una torsión, una torsión espinal, entonces brazo derecho lo ponemos encima de la rodilla izquierda y el brazo izquierdo atrás y miramos hacia atrás, cerramos los ojos y nos quedamos en esta postura, inhala y exhala, lento y profundo por la nariz, como ya muchas veces os he comentado, pero por si este es el primer vídeo que me ves, si es el primer vídeo muchas gracias y te aconsejo que te suscribas al canal y actives la campanilla para que vayas recibiendo todos los vídeos según los voy subiendo, porque todos son muy interesantes, habrá vídeos que te vengan bien a ti o amistades, así que también te agradezco si le comentas a tus amigos, a tus amigas sobre el canal. Bueno, pues si es la primera vez que me sigues, quiero decirte que las torsiones son muy buenas para los órganos internos, lo que hacen es presionar de alguna manera los órganos internos y luego al relajarlos aumentamos el flujo sanguíneo, así que mejoramos muchísimo la función de nuestros órganos internos, que tenemos que cuidarlos mucho evidentemente, ¿vale? Inhala, mantén y exhala, vas hacia el centro, te quedas aquí con los ojos cerrados unos segundos, Inhala, exhala, inhala, hombros abajo, exhala, inhala, inhala, y exhala, perfecto. Ahora vamos hacia el otro lado, brazo izquierdo en la rodilla derecha, brazo derecho hacia atrás, y miramos para atrás, ojos cerrados, inhala y exhala por la nariz, lento y profundo. Mantén ahí, un poquito más. Tienes un poquito más. Inhala, inhala, mantén, exhala y vuelves al centro, te quedas ahí, hombros hacia abajo, ojos cerrados. Perfecto, perfecto. Vale, penúltima asana es también de rotación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tumbarnos, no necesitamos la almohada, así que nos tumbamos y hacemos el estiramiento del gato. Si no has visto mis vídeos, si no has visto mis vídeos, te recuerdo, tenemos una pierna estirada, en mi caso tengo la pierna izquierda estirada, la derecha, cojo la rodilla de la pierna derecha y la paso hacia el lado izquierdo. Y mi brazo derecho, lo estiro y miro hacia ese lado. Esta rotación es también muy buena para energizar y despertar el sistema nervioso. La espalda, la espalda, que la necesitamos para el día a día. Perfecto, inhala, mantén, exhala y vuelve al centro. Y cambiamos de pierna, estiramos la derecha, la izquierda, la rodilla izquierda, la apoyamos en el lado derecho y estiramos el brazo izquierdo. Y miramos hacia el brazo izquierdo. Inhala y exhala por la nariz, le doy profundo. Inhala, mantén, exhala y vas hacia el centro. Genial, nos ponemos hacia un lado y subimos. Vale, pues ya nos queda la última postura del día de hoy del yoga en la cama. Y es la postura de la cobra. Vale, entonces, estamos tumbados y subimos los brazos hacia arriba. Si no puedes, puedes hacer media cobra. Lo que pasa es que en la cama media cobra no estira demasiado. Te recomiendo, si puedes, que lo hagas con los brazos enteros, estirados. Vale, y recuerda que la parte esta tiene que estar tocando el colchón, no la subas. Entonces, subimos los brazos, hombros hacia abajo y ojos cerrados. Inhala y exhala por la nariz y disfruta de esta postura. Los glúteos aquí tienen que estar bien trabajando. Si te duele mucho la espalda, puedes poner los brazos un pelín más hacia adelante. Ajustalos dependiendo de cómo tú te encuentres. Pero recuerda los hombros hacia abajo. Inhala y exhala por la nariz y exhala por la nariz. Exhala, vas hacia abajo y apoya una mejilla, la que tú quieras, en el colchón. Vamos a quedar aquí un poquito. Es como la postura de Sagasana. Inhala, exhala, inhala, baja hacia arriba. Exhala, y nos ponemos en la postura del bebé, frente en el colchón. Es para contrarrestar la espalda. Exhala, hacemos tres respiraciones profundas. Inhala, exhala, inhala. Exhala, inhala. Vete subiendo poco a poco, poco a poco, cabeza a la última. Último, perfecto, muy bien, ahí estamos. Me alegro mucho, espero que te haya gustado. También esta secuencia, krilla, de yoga te sirve si estás en un hotel y la habitación es muy pequeña y no puedes hacer yoga de ninguna otra manera. Pues por lo menos tienes la cama para poder hacer el yoga, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si te gusta, si no te gusta, también me gustan mucho vuestros comentarios si queréis comentar abajo. Y así sé el tipo de vídeos que queréis que os haga. Nada más por ahora y decirte que te espero en el siguiente vídeo. Que tengas un fantástico, energético día. Namaste. Chao.